El Citibus, el principal proyecto de movilidad urbana impulsado por la administración de Gavino Cue Montiagudo, ha sido cancelado, afirmó este viernes el empresario del transporte, Antonio Gustavo Acevedo Salinas. El concesionario de la empresa Choferes del Sur aseguró que el gobierno saliente no inaugurará esas obras y que tampoco entrarán en funcionamiento en el próximo gobierno, a pesar de los más de mil millones de pesos que han sido invertidos en ella durante los últimos dos años. Nunca hubo el consenso de los empresarios de transporte, ni tampoco las pláticas correspondientes para ver cómo iba a ser la administración de dicho proyecto. Es un proyecto obsoleto que vino a afectar únicamente a la ciudadanía y a la ciudad de Oaxaca. Acevedo, quien basó su dicho en fuentes del gobierno del estado, que se negó a revelar, detalló que los 43 autobuses adquiridos en 2015 por la Secretaría de Administración para este proyecto serán utilizados para transportar a Ciudad Judicial y Ciudad Administrativa a los trabajadores del gobierno del estado a partir de la siguiente administración. Pues nosotros tenemos conocimiento que esos vehículos los iban a destinar, toda vez de que ya no se va a llevar a cabo este proyecto del City Bus para el transporte personal de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, aunque no se ha manifestado de manera oficial. Sabemos y tenemos conocimiento, tal así como lo constató la Cámara de Diputados en su momento de la anterior legislatura, que fueron únicamente a certificar que sí existieran físicamente dichas unidades. Son vehículos, un gasto que se hizo nada más, ahora sí con todo respeto a lo tonto, una inversión, un gasto que realmente se pudo haber destinado para otras situaciones importantes que necesita nuestro estado de Oaxaca, como son vialidades, y no echar ese dinero a la basura, no toda vez que los carros se están echando a perder ahí donde están almacenados, que ya tienen más de dos años ahí parados esos vehículos. El empresario agregó que según información proporcionada por el gobierno saliente en el proceso de entrega-recepción, las obras del City Bus, que registran un 60% de avance, tuvieron un costo final para la Secretaría de Finanzas de 522 millones 952 mil pesos, mientras que para la Secretaría de Administración el monto ascendió a 450 millones de pesos. Sin embargo, fuentes extraoficiales estiman que los gastos llegaron a los 1.600 millones de pesos. Pues hasta ahorita lo que oficialmente se conoce, pues son aproximadamente casi mil millones de pesos oficialmente, más sin embargo nosotros tenemos conocimiento por otras fuentes no oficiales obviamente, que fue una cantidad mayor. Desconocemos a dónde se aplicó el resto del dinero, que bueno, nosotros como sociedad civil y como empresarios de transporte, pues ya no nos corresponde nosotros averiguarlo. Ya serán las autoridades y el nuevo gobierno entrante quien le toque definir y revisar eso. De acuerdo con el proyecto promovido por el gobierno, el City Bus, en su primera etapa, operaría en la ruta Viguera-Santa Cruz-Jojocotlán. El proyecto constaría de la construcción de 8.5 kilómetros de carriles preferenciales para el transporte público, tres terminales de integración, dos estaciones de cabecera, nueve paradas especiales, 18 estaciones intermedias, tres patios de servicio y un centro de control y recaudo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.